La ciudad de Ban, al sureste de Irán, ha desaparecido bajo las ruinas. Más del 60% de los edificios se han derrumbado tras el fuerte seísmo que ha sacudido esa zona. A las 5 horas y 28 minutos, esta ciudad, con 100.000 habitantes, situada a unos 1.000 kilómetros al sureste de Teherán, quedaba completamente destruida por un seísmo de magnitud 6,3 en la escala de Richter. Las cifras que en este momento maneja el gobierno iraní sitúan en 15.000 el número de muertos. Ahora el principal problema es el rescate de quienes permanecen enterrados vivos bajo los escombros. Y ese es el objetivo de la media luna roja, que sabe que apenas cuenta con 72 horas para encontrarles con vida. Sin teléfono, sin agua, sin corriente eléctrica. El enemigo de los responsables del rescate son ahora las bajas temperaturas nocturnas del desierto. El gobernador de la provincia de Kerman, a la que pertenece Ban, ha destacado que los dos hospitales de la ciudad han desaparecido y con ellos el personal que los atendía. Por eso, los heridos están siendo trasladados a otros centros sanitarios de la provincia que se encuentran completamente desbordados.